Lindo corazón, que es lo que te hicieron Lindo corazón, te volví y te hielo Los demonios son ángeles del cielo Que por un error, les negaron el amor Ahora soy yo la maldad, ahora yo tengo la culpa Y si me quisieron quemar, quieren que pida disculpas Inquisidores del trap, mierda tu vida y juta Y la moleta que te ama, sus sistemas no se ajustan